El módulo de avisos y novedades es el único que no está interrelacionado con el resto. Y es el más sencillo también. ¿En qué consiste? El de avisos, si nosotros hacemos clic acá, nos va a permitir generar una alarma en un determinado momento. Mientras estemos trabajando, ya sea en Infact o en cualquier otro programa, nos va a aparecer un cartelito con el mensaje que querramos. Este mensaje puede ser dirigido a algún pasajero y lo podemos buscar, por ejemplo, si fuera para Messi, por ejemplo. Tenemos el lujo de tenerlo alojado en nuestro hostel. Entonces, podemos elegir si está en alguna habitación en particular, de parte de quién, del papá. No te olvides. ¿Qué sé yo? La pelota. Entonces, si yo pongo que a las y cincuenta y cuatro suene esta alarma, en un determinado momento nos va a aparecer el cartel en cuestión. Vamos a lo que son las novedades. Las novedades es una especie de parte diario. Como ustedes seguramente tienen por ahí un cuaderno o algún lugar donde anotan las novedades del día para dejarse mensajes entre ustedes. Entonces, por ejemplo, una novedad podría ser a las dieciocho horas, capacitación, Infact. Al yo hacer clic en grabar, esta novedad queda grabada y mientras nosotros estemos trabajando, podremos ir a encontrarnos con ella haciendo clic en reportes, notificaciones. Bueno, ahí apareció la novedad porque se cumplió el horario que estaba estipulado. Entonces nos dice para quién es ese mensaje. Bueno, mensaje obviamente, para quién es el mensaje, de quién es ese mensaje, si estaba en una habitación particular y la fecha era en que se generó. Lo puedo posponer y aparecerá dentro de diez minutos o lo puedo cerrar y seguir trabajando. Mientras esté abierto esto, no me va a permitir hacer absolutamente nada. Le doy clic y lo único que va a hacer es el ruido. Lo único que va a hacer es no me va a dejar trabajar hasta que yo no le dé a grabar. Como les decía antes, para ir a las novedades, las puedo leer desde reportes, notificaciones, novedades. Y si se fijan, la que yo creé recién es esta. El día 4 del 11 a las 5 y 54. ¿Quién es el que lo creó? El usuario Alex, pero puede haber sido admin o el que esté logueado en ese momento. Y el mensaje es, a las 18 horas, capacitación de Impact. Desde acá yo le doy cerrar y sigo trabajando como si nada. La otra opción es que cada vez que alguien entre al sistema, se va a encontrar con las novedades. Con lo cual nadie puede decir, yo no lo leí. Vamos a cerrar el sistema, vamos a entrar nuevamente para ver qué es lo que sucede. Yo cierro el sistema. Vuelvo a entrar al sistema. Ahí está conectando contra los servidores, está buscando la actualización y demás. Me va a decir proceso completado una vez que termine. Tengo que entrar con mi usuario. Una vez que entre con mi usuario, sí o sí me voy a encontrar con las novedades. Con lo cual no voy a poder decirle al administrador, yo no lo leí o yo no me enteré que a las 18 teníamos la capacitación. Entonces, entro con mi usuario. Y fíjense que no hay nada en la pantalla y acá ya tengo el aviso. Tenemos el aviso y está todo brisado atrás. No puedo hacer absolutamente nada hasta que no le haga clic en cerrar. Una vez que le de cerrar, puedo empezar a trabajar. Pero sí o sí lo tengo que haber leído.